Esto es para usted, señor. Gracias. ¿Tiquete de estacionamiento? Aquí tiene. Una joven la espera por allá, señor. Está bien. Gracias. De nada. Veamos. ¿Una rosa? Sí, aquí tienes. Gracias. Como estarías muy sorprendido para traer una rosa, me encargué yo. No quería que te sintieras a ver. Mi maravillosa esposa. No sabía que estabas tan llena de sorpresas. Ahora, dime para qué sirve esta llave. Esta llave es para esto. No lo creo. Se ve delicioso. ¿Me ayudas con esto, amor? Sí, claro. Yo lo preparé muy apurada. Así que espero que esté todo rico. Seguro que sí. No me cabe duda. Dame, querida. Pongámoslo aquí. Ahí está. Ay, amor. Eres muy creativa. A mí solo se me ocurre llamar a un restaurante y hacer una reserva. Pero tú, mira todo esto. Es maravilloso. Ah, las galletas. Mehmet. Siento mucho lo de anoche. Yo también lo siento mucho, amor. Puede que tengas razón sobre lo del mensaje. Creo que Angie lo borró. Pero no entiendo por qué razón. ¿Por qué haría algo así? ¿Cómo es? Es obvio que tú le gustas como no lo ves.